Los más chiquititos del Mecenas están en estas imágenes que corresponden a su acto de colación. Último cierre, tenemos nuestra promoción 2012 de los egresados de Sala de 5 que pasan a primer grado. ¿Saldo que va dejando este año? Bueno, el saldo con respecto de los chicos de Sala de 5, positivísimo, un grupo espectacular, no solamente de nenes, sino también de papás, de papás muy unidos, de papás muy comprometidos, muy comprometidos con la propuesta del colegio. Hemos trabajado muy, muy bien, los chicos salen realmente muy, muy bien preparados para primer grado. Seguramente hay palabras para ellos. Las palabras de cualquier jardinera para sus egresados y tal como lo vinimos trabajando y como surgió en el campamento que tuvimos, es el deseo que nos aunó a todos los docentes que estuvimos con ellos en el nivel inicial. Que no dejen de jugar, que no dejen de perder la capacidad de asombro, que puedan aprender con alegría, que puedan aprender siempre mirando al compañero que tienen al lado para poder crecer ellos y hacer crecer a los demás. ¿Es tiempo de vacaciones, es tiempo de disfrutar intensamente con la familia? Ahora viene el tiempo de disfrutar en familia, de que se dimente todo lo aprendido y de cargar las filas para empezar un primer grado que estoy segura que va a ser espectacular. Gracias por recibirnos y felices fiestas. A ustedes y felices fiestas para ustedes también.